¡Ah! ¡Oigan! ¡Tenemos compañía! ¿Y ahora qué hacemos? Frosty, pon tus drones en el aire. Echo, salta al cañón. Cisco, concéntrate en llevarnos a esa carrera. ¿Y qué hay de mí? Todavía sigue enfadada. Ya sé, seré el apoyo moral. ¡Cisco! Solo quería que supieras que lo estás haciendo bien. ¡Ay! ¡Eso significa mucho! ¡Echo! ¡Estoy en eso! ¡Es un juguete divertido! ¡Echo! ¡Eres tan graciosa y creativa! ¡Eres el mejor, Frosty! ¡Je, je, je! Doña, ¿dónde? Creo que hay alguien en el techo. Yo me encargo. ¡Ja, ja, ja! ¡Chócalas! ¡Oh! No dejaré que me afecte. Hoy no. No. Quítalo. ¡Sí! ¡De nada! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Chicos! ¡Tenemos más autos! Hay que perderlos. Estamos en una plataforma de 90 toneladas. No sé si eso pueda pasar. Espera. Cisco, giren el paso elevado que viene. Creo que aquí los llaman pasos elevados de autopista. ¿No los llamarían de alguna manera en portugués, señor ayudante? ¡Ah! 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 ¡Sujétate! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ¿por qué dejaron de perseguirnos? ¡Será por eso! ¡Ay, viejo! Espero que tenga bolsas de aire. Tiene algo mucho mejor que eso. ¡Atención todos! ¡Sujétense de algo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Es el Teniente Rocha. Los fugitivos van a la carrera. Que los oficiales disponibles respondan.